La Calzada Roosevelt Este año el comportamiento de los conductores cambia, ahora salen más temprano de casa para evitar aglomeraciones, eso significa que la hora pico mañanera, bueno, se alcanza en horas mucho más tempranas. Así es que salga con precaución, desde ya nos están lanzando el reporte de las autoridades que hay un fallecido y varios heridos en percance vial en calle Mariscal Cruz y la avenida Reforma en la zona 10. Así es, hay tránsito lento en esa área, ya están ahí los cuerpos de socorro y claro que esto podría afectar el transitar de otros conductores durante esta mañana. Bueno, estamos listos para empezar este día, gracias a la gente que se levanta tan de pranito junto a nosotros, aquí está el equipo de Viva a la Mañana preparado, dispuesto para acompañarlo como siempre, 5 de la mañana con 48 minutos. Llegamos al jueves, se va este mes de marzo, pero todavía hay mucho para compartir con la gente que nos sintoniza en Guatemala, más allá de las fronteras de Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV y nuestra página de internet, donde tenemos señal en directo con excelente calidad para que ustedes, desde cualquier lugar del mundo, puedan estar pendientes de lo que ocurre en Guatemala. María René, feliz jueves. Feliz jueves Ricardo y muy feliz jueves a todos en Casitas de Mejor de los Días, a todos ustedes, gracias por una vez más sintonizarnos y estamos ya listos para iniciar una nueva jornada, para informarle de lo más destacado del mundo y de nuestra Guatemala. Guatemala sigue el repudio por el asesinato de periodistas, ayer el gremio marchaba y pedía un esclarecimiento en el caso, claro que vamos a tener todas estas noticias y esta información más adelante, así como información del clima y el tránsito, para que usted salga preparado de casa. ¿Cómo todos los días chicos? ¿Cómo están Ale? Buenos días. ¿Cómo te va? Feliz jueves. Muy bien, gracias. Feliz jueves. Muy bien, muy contentos. Llegamos a jueves. Bendito sea Dios. Con ánimo. Con ánimo. Con fuerza, con energía, ¿verdad? Todavía, todavía. Como debe ser, como Dios manda. Cuando uno siente que más flaquea es donde más energía tiene que tener. Exactamente. Bueno, flaqueamos solo en eso porque es el otro tipo de flacura, estamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos inmediatamente con la información Ale de cómo está el clima y cómo está amaneciendo hoy en nuestro país. Exactamente, ayer les hablé del ingreso de un frente frío débil en nuestro país, que de veras fue débil, porque el calor en la ciudad de Guatemala en buena parte de la tarde, noche, incluso madrugada, se seguía sintiendo. Este frente frío con características débiles que les comenté, incrementó la nubosidad con posibilidad de lluvia, sobre todo en regiones del norte y el Caribe del territorio nacional. Sin embargo, es para las próximas horas, incluyendo también las del domingo 15, donde se espera el nuevo frente frío, que podría ser el último de la temporada, antes de darle paso al verano y al calor que estamos por experimentar en la Semana Santa. Así que mucha precaución con ello. Miren el celaje que vemos en vivo en este momento en nuestra pantalla. Temperatura actual 16 grados centígrados. Datos en pantalla que siempre le compartimos, aparte de que le estamos compartiendo datos de las extremas en la provincia en esta jornada de jueves en nuestro país. Hoy es 12 de marzo de 2015. El sol saldrá a las 6 con 21, se pondrá a las 5.40. La posibilidad de lluvia, sobre todo en el nororiente, es del 25%. La recomendación para todos ustedes es que sí, que se protejan del frío que puede llegar en esta tarde noche y prolongarse hasta el próximo fin de semana e inicios de la semana siguiente. 5.50, hablamos de eso en un rato nada más. Muy buenos días. Gracias, Ale. Y nosotros tenemos que poner temas en contexto. Atención a la gente que nos sintoniza en Estados Unidos, tema que tiene que ver con la realidad migratoria del país. Exactamente, ayuda para los migrantes. Es el tema que ponemos en contexto esta mañana. En contexto vamos a hablar de nuevos programas, de un centro de atención para migrantes tan necesitado, dicen los grupos de migrantes chapines que residen en el extranjero. Si autoridades, bueno, no lo brindan, dicen, tenemos que encontrar la manera de poder apoyar a nuestros migrantes. Y precisamente de eso vamos a hablar. Estos centros de apoyo aquí en Guatemala y también fuera de nuestras fronteras, para qué servirán, a quiénes van a atender, es lo que nosotros contestamos esta mañana con nuestros invitados más adelante en contexto. Gracias, María René. Pocos minutos para las 6 de la mañana y tenemos también la actividad deportiva. Una jornada interesante como todos los miércoles en nuestro país cuando hay fecha deportiva y Cristian nos anticipa algunos datos interesantes de eso. Cada mañana le presentamos todo lo que vamos a repasar durante el programa y en este recorrido pues vamos a empezar siempre por el fútbol nacional, destacando el clausura 2015 en la jornada número 12 que sucedía con Malacateco Municipal y Antigua. ¿Qué ganaron? Sí, tuvieron un muy buen día al día de estos partidos importantes y bueno, van avanzando en este torneo. A nivel internacional hablamos de la Champions League, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain avanzaron también en esta liga importante que poco a poco estaremos conociendo al campeón. Todo esto y otras disciplinas lo estaremos repasando y compartiendo en los deportes de Viva la Mañana. Bueno, son temas relevantes los que tenemos a esta hora por supuesto y vamos a compartir muchas más cosas con ustedes. Cuando faltan 8 minutos para las 6, comenzamos repasando algunas cámaras de Metra, lo que ocurre con el tránsito, siempre es necesario ver lo que pasa con distintas alternativas a esta hora de circulación y extracción capital. Les muestro Calzada Rusbel rápidamente para que usted vea como en pocos minutos cambia el panorama y ahí ya tenemos otros puntos importantes de circulación. Zona 6, 15 avenida y Quinta Calle donde el tránsito está fluyendo en ambos sentidos como estamos observando. Recorrido de la 15 avenida y la Quinta Calle de la Zona 6 Capitalina y vamos a Vista Hermosa también en la Zona 15. Ahí estamos entonces presentes también con estas cámaras para que usted sepa cómo se está comportando entonces el tránsito. Recuerde salir siempre con precaución. Sigue la información a esta hora del día. Nosotros tenemos más noticias para encontrarnos en este punto. Periférico de 26 calles en la Zona 7 Capitalina desde donde vemos que el tránsito está fluyendo sin mayor problema. Nos vamos a otro punto de la ciudad. Vamos rápidamente con este recorrido. Ahí está. Bueno, ahí estamos observando lo que ocurre en la 6 avenida y 24 calles de la Zona 4 Capitalina. En ambos sentidos el reporte de Metra de última hora nos indica que no hay mayor problema o congestionamiento. Atención a los que circulan por la Calza Aguilar Batre y a los que vienen bajando por carretera El Salvador. Tomarlo en cuenta, nuevamente Calzada Roosevelt empieza a aclararse el panorama en la Zona Capital. Ya está aclarando, ya el sol está diciendo muy buenos días y nosotros también buenos días a ustedes. Ahí está el panorama de nuestra Calzada Roosevelt. Así es como se comporta el tránsito. Le recordamos, hay un fallecido y varios heridos en percance vial en la calle Mariscal Cruz y Avenida Reforma en la Zona 10. Es lo que reportan las autoridades del tránsito. Además, la CA9 Sur, una fuerte carga vehicular, está iniciando en el kilómetro 17 hacia la ciudad. Dicen, moderen por favor su velocidad. También acumulación vehicular en la ruta al Pacífico. Inicia en el kilómetro 16 hacia la capital. Maneje con responsabilidad el llamamiento de las autoridades para los conductores esta mañana. Bueno y Alejandro Vidal, como siempre, tiene el mapa de Waze muy tempranito. Se lo presentamos a continuación. La interactividad que nos permiten estas redes para conocer qué pasa con el tránsito. Vamos a ver qué dice la comunidad desde muy temprano. Para ubicarnos en la CA9, compañeros, en este momento, que es la carretera hacia el Pacífico, el sur de la ciudad, del municipio, del departamento y del país. Esta ruta es la misma. Vamos a ver lo que está sucediendo en la jurisdicción de Villanueva, donde la lentitud vehicular es evidente. Cinco kilómetros por hora es la máxima que se percibe en este punto. Ingreso a San José del Placer es uno de los puntos de referencia que tenemos en este lugar para conocer más o menos dónde estamos ubicados. Vamos a hacer un poco más el ascenso virtual para conocer un poco más de detalles de lo que pasa sobre la cuesta de Día Lobos propiamente. Y vemos que la velocidad ahí no mejora mucho. Es de 10 kilómetros por hora, 13 o 14 kilómetros por hora. Vemos la velocidad en ambos carriles, tanto el Naranja como el Corinto. Lo que está sucediendo tanto en el ascenso como en el descenso y también en el reversible que se habilita hacia el ingreso al Aguilar Batres. La velocidad máxima, como les digo, es de 13 a 14 kilómetros por hora en ese ascenso y de 40 kilómetros por hora en el descenso, en el sentido contrario. Vamos a ver lo que está sucediendo con las cercanías, porque mucha gente cuando se topa con todo este congestionamiento, lo que hace es tomar San Cristóbal como ruta alterna y se topan con más congestionamiento a veces. Y es una mala idea, pero para muchas personas ya no hay vuelta atrás y tienen que hacer todo este recorrido tan lento para llegar hasta las charcas en la zona 11. Para algunos vale la pena, para otros tal vez no tanto. 12 kilómetros por hora es la máxima que se suscita en el Boulevard Sur aquí en Ciudad de San Cristóbal. Ese es el Boulevard Vía Deportiva también con 14 kilómetros por hora como velocidad máxima, pero el Boulevard Principal está más saturado que cualquier otro. 4 kilómetros por hora es la máxima que se percibe en este punto. Voy a hacer un acercamiento para conocer exactamente de dónde es que se percibe más lentitud vehicular sobre el Boulevard Principal de San Cristóbal, el sector B2. Y esto se prolonga incluso hasta un poco antes de llegar a la Mega Frater como punto de referencia y salir de San Cristóbal y regresar hacia las charcas en la zona 11 de Ciudad de Guatemala. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa con el tránsito gracias a Waze aquí en Viva la Mañana. Son las 5 con 56. Buenos días de nuevo. Pero vamos con más información, más noticias, antecipamos también otros temas. Vamos con Cristian García para que nos cuente qué pasa en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Sí, repasamos muchos lugares y muchas partes de todo el planeta para conocer estas noticias curiosas e interesantes como por ejemplo esta de Londres, que sí, los palos de selfies están prohibidos en este lugar. La National Gallery de Londres se sumó junto a otras instituciones del mundo con la prohibición de tomar selfies utilizando este tipo de artefactos o este tipo de herramientas porque dicen que son una moda que podría causar peligro, podría poner en peligro las obras de arte y todo lo que encontramos en estos museos. Así que vamos a estar conociendo esta noticia interesante. Y también otra importante, y quería preguntarle cuál sería su reacción si usted diría un baile de breakdance en un vuelo. Sí, una aeromoza sorprende a todos los pasajeros bailando Up Time Funky Up de Bruno Mars con un baile bastante creativo en pleno vuelo. Así que vamos a estar compartiendo también esta historia interesante en las noticias curiosas de Viva la Mañana. Así empieza la mañana, entonces, y vamos a repasar Prensa Libre. Como siempre, la información más relevante de nuestro matutino. Ya la tenemos en nuestro escritorio y la repasamos junto a ustedes. Prensa Libre presenta... La primera noticia vinculada al repudio generalizado por el asesinato a periodistas. Testigos ubican homicida en vivienda de Edil. Buscan a sicario en casa de alcalde. Allanan residencia de funcionarios de Mazatenango. Y ahí vemos todo lo que ocurría ayer, una marcha multitudinaria realmente repudiando lo que ocurría con esta persona. Mientras tanto, otros hechos de la crónica policial de este día. Claro, vemos aquí, entonces, la prevención no funciona. Ministro y exfuncionario analizan la violencia que aqueja el país. Gran nadazo cobra otra vida. Y exalcalde condenado por lavado Francisco Hidalgo purgará ocho años de prisión. Parte de lo que nos trae Prensa Libre en su portada esta mañana. Bueno, sigue la información, por supuesto. Ya nos vamos a ir al interior de Prensa Libre donde encontramos el desarrollo informativo. Allanamiento no tuvo resultados. Operativo se atrasaba 24 horas y efectivamente autor material de muerte de periodistas continúa prófugo. Testigos señalaron que el presunto hecho se habría ocultado en esta casa de residenciales Las Flores de la zona 3 de Mazatenango. Los operativos en busca del principal sospechoso se mantienen en Mazatenango y en varios municipios. Se habla de este alcalde, Oscar Roberto Lemus. Y ahí está toda la trayectoria que él ha tenido, por supuesto, desde este puesto, en la alcaldía de este lugar. Pero todas las noticias de esta mañana, o las más importantes, se refieren a este tema. Y vamos también entonces a repasar una noticia relacionada a inhumados en Mazatenango. Último adiós a periodistas asesinados. Escenas de dolor se viven en funeral de comunicadores ultimados. Periodistas develan una placa conmemorativa en memoria de López y Salazar. Así lo hacen entonces en Mazatenango. El 10 de marzo balearon a estos tres periodistas. Dos de ellos fallecieron. Uno está todavía internado en el hospital. Sigue la información a esta hora de la mañana. Si usted nos acompaña, por supuesto, leemos algunos de los títulos más relevantes que usted puede encontrar. Hoy en Prensa Libre, aumenta repudio por doble crimen. Exigen esclarecer muerte de periodistas. Prensa Internacional demanda garantizar derecho a libre expresión en Guatemala. Ahí se habla también en un mapa, como usted ve, de las regiones más vulnerables. Las de color rojo son las de riesgo alto. Las de riesgo medio son las de color amarillo. Y las de riesgo bajo son las de color verde. Pero ahí está un análisis muy completo de lo que está ocurriendo. Entonces, con esta realidad, insistimos, compleja, difícil, que se vive en el país. Bueno, después de analizar esta realidad, vamos a contarles también y adelantarles algunos otros temas importantes que tenemos esta mañana. Porque ocurren muchas cosas. Y en esta plataforma de noticias también le vamos a contar lo que hay en el mundo. El espectáculo. Claro, es Alejandro Vidal el responsable de contarnos qué es lo que está pasando. Vamos con él. El actor de comedia Will Ferrell va a participar en algo que no tiene mucho que ver con su profesión original y es jugar béisbol. Pero resulta que va a jugar en ocho partidos de béisbol en un mismo día. ¿Por qué? Por una buena causa. Se la comento en un rato, nada más. Y hablamos también de Johnny Depp, otro de los actores más queridos del cine en Hollywood. Y cómo se lastimó en la filmación de Piratas del Caribe 5. Sí, se lastimó bastante fuerte. Se dice en punto. Hablamos de esto en un rato, nada más. Bueno, es la información que tenemos esta mañana y vamos con los titulares de la información. Vamos a lo más destacado de este jueves 12 de marzo. En las noticias, con una caminata de repudio y en medio de un luto local, fueron inhumados los cuerpos de dos periodistas asesinados el pasado martes en el Parque Central de Xuchitepeque, sus compañeros y la sociedad exigen justicia. La Policía Nacional vigila a la Casa del Alcalde de Xuchitepeque y realiza allanamientos de la Casa del Alcalde de San Miguel, Panam, como parte de los procesos de investigación para así tratar de esclarecer y dar con los responsables intelectuales de la muerte de los dos comunicadores. Además, en otros temas importantes, exigir justicia y protección para los periodistas. La demanda de más de ocho departamentos que el gremio periodístico exigió en caminatas simultáneas. Los periodistas corresponsales en el interior del país son los más expuestos.